Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver a Colibri. Colibri es un sistema operativo escrito enteramente en el ensamblador y que se centra en el uso de PCs patatas de bajos recursos. Aunque el sistema es independiente, en la página dice que su código se basa en el de MENUED OS. Los requisitos mínimos de Colibri son 8 MB de memoria RAM, un procesador 5x86 Pentium AMD o Sirix sin MMX a 90 MHz, con una tarjeta de video que soporta 640x480 16 bits o BESA. La ISO de Colibri pesa 100 MB. Colibri viene con un catálogo de aplicaciones preinstaladas, en las que se incluyen cosas básicas como procesador de texto, visor de imágenes, editor gráfico, navegador de internet y algunos juegos. Esto del software es muy importante de aclarar, ya que en Colibri no se puede instalar software externo y tendremos que conformarnos con lo que tiene. Los programas que en mi opinión más destacan son 2BOX, que nos permite ejecutar software viejo de IMS2 y el navegador de internet. Algo que me comentaron que no probé en el video de Colibri, fue el MENU, y es que me perdí de varias cosas, entre ellas su centro de juegos, en el que encontramos un montón de cosas entretenidas como Doom o Quake y demás juegos. ¡Gracias por ver el video! Aunque los requisitos mínimos de Colibri son de 8 MB, no son óptimos. Para usar el sistema sin navegar por internet, lo óptimo serían 32 o 64 MB de RAM, y para navegar por internet serían mejor 256 o 512 MB de RAM. Y hablando del navegador en internet, es un navegador bastante simplón, pero que si tienes poquita RAM, el navegador se cierra. Aquí resumen de algunas páginas funcionando con 256 MB de RAM. Google y DuckDuckGo abren pero no dejan buscar. Facebook abre pero no deja iniciar sesión. Wikipedia abre pero se cierra al abrir un artículo. Twitter abre pero no deja iniciar sesión. YouTube no abre y solo se abre el tesoro de descargas muchas veces. Como podemos ver, navegar por internet en Colibri OS no es de una manera muy óptima que digamos. Y aunque está en Epsurf, cuando quería probarlo no me abre ninguna página web y solo se veía una pantalla rara de inicio de sesión. Conclusión Colibri es un sistema curioso cuanto menos, y es interesante que inicie con tan poca RAM. Aunque no es buena experiencia con los 8 MB de RAM que indica en su página web. Una buena experiencia sería con 32 o 64 MB de RAM si no piensas usar internet, y 256 si piensas usarlo, aunque no será más la mejor experiencia. Con 512 MB ya tirarías algo como NetVCD o Haiku, y con 1 GB de RAM ya puedes un Linux o un VCD con un entorno ligero. Bueno gente, eso fue todo. No olvides dar like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco voy a comentar si quieres que hable de un tema distinto. Seguirme en mi página de Facebook ni unirte a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.